No estabas invitado, pero te presentas con una identidad falsa y una pequeña asociación. Nos sorprendiste a todos. Ahora tienes que demostrarme que harás bien tu trabajo. ¿Y cuál sería? Sería demostrar que eres un hombre de negocios. Usar trajes, corbata. Veamos si así logras mejorar tu aspecto. Ah, sí, ¿ah? ¿Por qué tanta arrogancia? Y ser más directo sería mejor. Te aseguro que no puedo ser más directo. Los enemigos son los invitados de honor. Claro. Así que es así de fácil. Que los enemigos trabajen juntos y que sea tu invitado de honor, Fermán. Pero hay reglas que debes respetar. Solo puedes ser mi socio si te atreves a usar tu nombre verdadero. Así que mi nombre. Si quieres ser parte de mi compañía, tienes hasta las 3 de la tarde del día miércoles. Traerás un documento donde diga que harás excavaciones durante la renovación urbana. Entonces quieres ponerme a prueba. Soy hombre de negocios. Debo confiar en ti. Si no lo haces, te vas a quedar en la calle. El lugar donde perteneces. Y solo vas a ser respetado por esas pocas personas que viven en tu barrio. Esas personas valen más que tú, lo sabes. Creo que fue claro. Solo tienes hasta el miércoles. Bien. ¿Alguien te está molestando? No. ¿Encontraste nueva evidencia para presentar? Fermán Coruau lo encontró. ¿Por qué hablaste con él? ¿No vas a preguntar por la evidencia? Ese tipo es peligroso, Cartal. Lo que te haya dicho es mentira o es una trampa. Y hazme caso. Porque te dije que te mantuvieras lejos de Alí, pero no me escuchaste. Y mira ahora dónde estás. Olvidas rápido, hermano. Está bien, reconozco el error que cometí. Pero, ¿quién quemó mi taller? ¿Quién me arrastró a todo esto? Por tu deseo de venganza pasa que ahora estoy aquí. Cartal, yo te entiendo. La prisión es difícil y no se puede pensar claramente. Yo no soy tu enemigo, Cartal. Ni Fermán, tu amigo. Te lo vuelvo a decir para que quede claro. Aléjate de ese hombre. Él no nos ayudará. No deberías confiar en él. Dime. ¿Crees que pasaré años aquí para que tú derrotes a tu enemigo? Nunca dije algo así. Quiero que salgas. Por un año, los abogados Kunru y yo todos hemos trabajado para liberarte. Acabo de enfrentar a ese hombre. Por eso vino a ti. Piénsalo bien. Me querrá derrotar usándote. Si hay evidencia, la encontraré. Seguiré buscando. No descansaré. Hasta que ese maldito caiga. Solo debes confiar en mí. ¿Entendido, Cartal? ¿Entendido? He hecho todo lo posible por ayudar a mi hermano y lo sabes perfectamente. Espero que tú también. Oye, ¿por qué ellos pueden encontrar evidencia y nosotros no? No. No sé cómo pasó eso. Seguramente alguien dijo algo. No sé. Averigua de qué evidencia se trata. Revisaremos todo lo que tenemos otra vez. El futuro de mi hermano es lo que está en juego. Espero que lo entiendas. Revisemos los detalles una vez más, por favor. Sí, gracias. Kuzgun, ¿qué pasa? Fermán, él está tratando de usar a mi hermano. Visitó a Cartal. Le dijo que tenía evidencia y que con eso lo sacaría de la cárcel. ¿De qué evidencia habla? Creo que lo hace para desvistar. Necesito estar muy seguro. Esto no es un juego. Piensa. Te incluyó en su negocio de la excavación. Está tratando de distraerte. Es evidente para mí. Te quiere confundir. Él solo quiere engañarte para hacerte daño. Pero no caerás en su trampa. Agenda una cita con las empresas de excavación. Tenemos hasta el miércoles en la tarde. Está bien. ¿A dónde vas? A buscar evidencia para que Cartal pueda confiar en mí. Darío. No. 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 Le enviaré la evidencia a tu abogado Para que salgas de aquí Pero después de que me des una respuesta Y luego de eso podrás Descrotar esas golosinas Tienes hasta la tarde para decidir No hay evidencia, lo siento Si hubiera alguna cuscún Ya la habría encontrado Tu hermano Cuscún ¿Confías en él? ¿O es algo que haces por costumbre? Yo creo que a Cuscún le gusta Todo ese tema del heroísmo Tal vez porque No la pasó muy bien en su niñez Mi vecindario, mi vecindario No habla tanto de tu situación Como habla del vecindario ¿O me equivoco? ¿Quieres que confíe en un hombre Al que veo por primera vez? En lugar de mi propio hermano Cierto Pero Si me lo permites Te voy a hacer una pregunta ¿Cuscún preferiría ser el héroe De otras personas? ¿O preferiría ayudar a su propio hermano? ¿Qué crees tú, Cartal? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Dónde está Fermán? No lo sé, salió Ajá, salió ¿A dónde? ¿Qué quieres? ¿Qué sabe Fermán del caso de mi hermano? No lo sé, maldito Será mejor que no me gustas Tú hablaste con Cartal Deciste creer ese cuento de la libertad Lo sé todo Me encantó verlo en la cárcel ¿Sabes qué? Quiero ver a toda tu familia destruida ¿Qué más pediste para Navidad? No importa lo que digas Estás en problemas Escúchame bien No le será tan fácil verme caer Mantente lejos de Cartal, ¿oíste? No te preocupes Pasará tiempo antes de que lo vuelva a ver No me digas A ti te gusta que te golpeen, ¿verdad? No estoy con ganas de desfigurar tu cara Así que mejor responde ¿Qué evidencia tiene Fermán? No lo sé Para mí ya es suficiente Con que estés aquí Eres un idiota No sé para qué te pregunto Solo escuchar esto Si eres tan fuerte Entonces detén a Fermán Él no es mi padre Ni mucho menos Bora Él consigue lo que quiere Y hace lo que quiere No te preocupes Tu jefecito no me puede hacer nada Se equivocaría si lo intenta Ahora siéntate Sigue trabajando Qué pedazo de imbécil Solo consiguió un arma Para protegerse Y protegernos Nada más Es dueño de un café Avísale que ya llegué Soy Cusgun Cervelli El señor Fermán lo está esperando Adelante Por aquí ¿Gunés? ¿No irás en tu auto? No quiero conducir El chofer te puede llevar si quieres No te preocupes Te lo agradezco Bien Nos vemos Nos vemos Hola Mantente en línea Está bien Me estoy acostumbrando A verte muy seguido Cusgun Quiero que te alejes De mi familia Y de mi hermano No pretendo hacerle daño No me mientas Esto no se trata de un favor ¿Cuál es la evidencia que tienes? Qué bueno que tengas esa impresión Crees que tengo evidencia Y por eso viniste ¿Estás dudando? ¿Quieres que juguemos? No tengo el poder De adiestrar gente en prisión Si fuera así Tú aún estarías ahí Por el asesinato De Borada Kistanli Ahora si me disculpas Quiero terminar de cenar Aléjate de Kartal ¿Oíste? ¿Quieres que Kartal Siga en prisión Solo porque tienes Un problema conmigo? El juicio se ha extendido Por más de un año ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo Para sacar de ahí A tu hermano? Si no encuentro La misma evidencia Es que hay algo raro ¿Quieres sacar a Kartal De prisión Y ser tú el héroe? Nadie te puede detener Pero Dime algo ¿Podrás cumplir con la misión Que te di antes del miércoles? No dejaré que destruyas el barrio Seré tu mayor obstáculo Tampoco quieres que saque A Kartal de prisión Está bien Entonces te haré Una buena oferta Deja La sociedad Si tú dejas De ser un socio más Te mostraré Cómo sacar a Kartal De la cárcel El barrio O tu hermano Yo nunca hago tratos Con el diablo No le daré la espalda A mi gente Tampoco dejaré a mi hermano A tus manos Yo lo sacaré de ahí Te creo Realmente te creo Eres todo un superhéroe Oye, Fermán Veo que te encanta Meterte con la familia De las personas Si le haces algo a la mía No dejaré que conserves la tuya Para que sepas ¿Qué dices? Ya lo decidí Te escucho Entra, Chilmaz El día de mañana Cuscún Sevelli No puede llegar Al juicio de Kartal ¿Está claro? No No puede llegar No puede llegar No puede llegar ¡Gracias! ¡Oigan, vengan aquí! Revisen el lugar. Y no toquen nada, ¿entendido? No quiero que toquen absolutamente nada. Muy bien. Puedes irte. ¿Hay otra pista de que Cuscún Cevelli estuvo ahí? No. Si quiere, Cuscún Cevelli puede estar en prisión hasta que muera. Yo no decidiré eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!